El castellano dio sus primeros bajidos, al decir de Damaso Alonso, en un monasterio riojano de nombre mítico, San Millán de la Cogolla. No es casualidad que sucediera en la Rioja. Cruce de caminos, lugar de acogida, punto neurálgico de la mitad norte peninsular desde tiempos anteriores a los romanos. Tampoco es casual que ocurriera en San Millán. Sus monjes mantenían enriquecedores intercambios con grupos de mozárabes, cristianos llegados de Al-Ándalus. Allí trabajaban algunos de los más famosos copistas de la época. Dos arcos visigodos de herradura se hallan en el origen de Suso, en cuya dura piedra los monjes tallaron más de un centenar de sepulcros para su propio enterramiento. También encontraron aquí su acomodo, las tumbas de los siete infantes de Lara. Entre las paredes de Suso es posible evocar al monje anónimo que en el siglo X copiaba en latín sus glosas emilianenses cuando tuvo la necesidad de hacer al margen unas anotaciones. Cuarenta y tres palabras fundacionales en la lengua que se hablaba popularmente. Cono ayutorio de nuestro dueno, dueno Cristo, dueno Salvatore. Si Suso había emergido al abrigo de San Millán, de quien guarda la tumba, Yuso, el monasterio de arriba, lo hizo al amparo de sus restos. Mediaba el siglo XI y los bueyes que los trasladaban decidieron no caminar más. Pocos años después, en 1076, la comunidad de monjes benedictinos depositaba amorosamente en el espacio sagrado que García de Nájera había mandado levantar, la arqueta que los contenía. Sus artísticos relieves en marfil narran la vida del santo. El sábado siguiente a San Antonio de Padua, que es el 13 de junio, una romería compuesta exclusivamente por hombres, se dirige a la cueva donde vivió San Millán. Se llega hasta allí atravesando praderas y alledos, acompañados por el fragor del río Cárdenas. La excluyente participación masculina se explica porque en el siglo XVI subieron hasta la cueva los varones del valle, preocupados por una epidemia que afectaba especialmente a las mujeres. La devoción al santo y, como no, el vino, las canciones y las sólidas viandas son en la actualidad, sus hilos conductores. Fue Gonzalo de Berceo, y el glorioso San Millán. En Gonzalo de Berceo, nacido a finales del siglo XII en las proximidades de San Millán de la Cogolla y educado en el monasterio, tiene la lengua castellana su primer representante. Su magna obra está compuesta por más de catorce mil versos y redactada en cuadernabía, es decir, en versos de catorce sílabas, agrupados en estrofas de cuatro. Berceo recuerda a su hijo ilustre con un busto. La inmortalidad de su nombre corre pareja con el aire recoleto, casi medieval, que se respira en este valle alto del río Cárdenas, que tanto trabajo cuesta dejar atrás. En Cañas se alza el monasterio de Santa María del Salvador, surgido en el siglo XII, ocupado primitivamente por monjas cistercienses bernardas y erigido en estilo pregótico y gótico. En su iglesia destaca el retablo mayor, obra renacentista atribuida a Guillem de Holanda, y el crucificado de la capilla mayor, expresiva talla gótica. Desde el claustro, magnífico, se accede a la sala capitular. Una columna exenta, en la que se apoyan cuatro bóvedas, trae reminiscencias casi orientales, al evocar la forma de una palmera. El cenobio femenino, habitado hoy por monjas cistercienses trapenses, acoge el enterramiento gótico de Doña Urraca, su auténtica alma mater. Las cuevas horadadas en los montes que custodian Nájera, recuerdan una vida eremítica que tuvo durante la época visigoda la máxima presencia de anacoretas. En la iglesia del monasterio de Santa María la Real, un dramático calvario en el que destaca el Cristo gótico, corona el retablo mayor barroco, trabajado en nogal bañado en pan de oro. Lo preside una imagen de la Virgen, de finales del siglo XII. En Santa María la Real se combinan gótico, renacimiento y barroco. Este monasterio es, junto a San Millán de la Cogolla, el otro eje fundamental de la historia artística, religiosa y política del reino cristiano de Navarra durante los siglos X y XI. El Panteón Real es el segundo de España, después del escorial, mientras que el Panteón de los Infantes muestra su joya más preciada, el sepulcro en piedra de Doña Blanca de Navarra. El emperador Carlos I contribuyó a la construcción del claustro plateresco de los caballeros, visitando las obras en diversas ocasiones. Los benedictinos la habitaron hasta mediados del siglo XIX y tras ellos vinieron los franciscanos, que permanecen en la actualidad. Una magnífica puerta plateresca, así como las tracerías del claustro increíblemente labradas, culminan la contemplación de la historia y el deleite de los sentidos. La lengua, una vez más, sale a nuestro encuentro. De la afamada y bien nutrida Biblioteca de Santa María la Real, tomó prestados a Alfonso X el Sabio numerosos volúmenes, que le sirvieron para redactar la Crónica General de España. Cuentan los que de esto saben, que nunca los devolvió. Rioja es sinónimo de vino, de buen vino. Pero el vino, en la Rioja, no tiene que ver solo con la enología, con la artesanía, con la industria, ni siquiera con la cultura. El vino es una manera de entender la vida. Una cálida, reconfortante, hospitalaria manera de entender la vida. Levantaron iglesias y plantaron viñas. Escribía refiriéndose a los monjes de los monasterios, el riojano Gonzalo de Berceo. Y San Agustín remachaba. El vino, sabio en su medida, riega la ciudad de Dios. En Briones se alza el Museo de la Cultura del Vino. El recorrido por sus cinco salas de exposición permite una profunda y divertida inmersión en la historia del vino, que es, en cierto sentido, la propia historia de la humanidad. Los utensilios más cotidianos, como vasos, barricas, prensas, botas, sacacorchos o carros, se entremezclan con verdaderas obras de arte. Todo ello bajo la amable supervisión del omnipresente Dios Baco. Producto de la pasión de la familia Vivanco, viticultores desde hace cuatro generaciones, el museo es la culminación de más de 400 hectáreas dedicadas a la vid. En toda esta cultura vinícola, la bota de piel ocupa un lugar principal. Boteros riojanos elaboran estos recipientes cálidos y moldeables, cercanos y de buen tacto, que para que se conserven bien, deben estar permanentemente envinados, es decir, ocupados por buen vino. La piel de cabra de la que parten se trabaja artesanalmente. Primero se marcan los patrones que condicionan la forma y el tamaño. Después se echa a mojo, es decir, se mete en agua. Luego se estira con la mano, se plancha, se recorta y se cose. Una vez dada la vuelta, se pone a secar, cuidando de que no le dé el aire que, en este punto del proceso, es su peor enemigo. El modo de echarle la pez es fundamental para cerrar perfectamente todos los orificios. Una vez terminada, la bota debe estar siempre a punto para correr de mano en mano, acompañando unos buenos pimientos, chorizos, picadillo de lomo, pochas a la riojana o, para no salir de los viñedos, unas exquisitas chuletas de cordero al sarmiento. El 29 de junio, en la Batalla del Vino, que tiene como escenario los riscos de equilibrio, las botas son protagonistas, aunque no faltan botellas, cubos, garrafones y sulfatadoras para contener los 70.000 litros de vino que se utilizan como festiva y sabrosa arma arrojadiza. La tonelería es la otra artesanía imprescindible en el proceso del vino. La madera de roble es la materia prima esencial. A sus tablas o duelas se les da una ligera curvatura, colocando en la base fondos planos. Para mantenerlas unidas y en la posición correcta, se utilizaban unos aros de hierro. Con el fuego que sale de la boca de un horno de tierra, se consigue que la madera se haga más flexible y se pueda trabajar mejor. Entonces, mediante un torno, se ejerce presión sobre las duelas, que van ajustándose con arcos o cinchas cada vez más fuertes. Para ayudarse en su tarea, los toneleros cuentan con la azuela, el martillo y su inteligencia. Porque hacer un tonel que aporte al vino exactamente lo que requiere y además no permita escapar ni una gota, tiene una ciencia que en muchos casos se ha transmitido a través de generaciones. Las crónicas hablan de la Tebaida Riojana, debido a la intensa vida eremítica que algún día albergó. También hablan de una abadía benedictina medieval. Lo que hoy encuentra el viajero que visita el monasterio de Balvanera, elevado en un gratísimo paraje, es una iglesia gótica de finales del siglo XV. Un edificio redificado en el XIX, tras un demoledor incendio. Y lo que es más importante, la imagen de Nuestra Señora de Balvanera, patrona de la Rioja. Hasta aquí acuden masivamente los riojanos para venerarla y para disfrutar de hallas, robles, encinas y brezos. Anguiano, otra cita imprescindible por estos parajes, tiene una doble convocatoria. La del 22 de julio y la del último sábado de septiembre. En ambas fechas, por devoción y en honor a la Magdalena, ocho aguerridos danzadores, aupados en zancos de madera de medio metro, bajan las escaleras de la plaza de la iglesia, y girando vertiginosamente sobre sí mismos, se tiran por una empedrada cuesta. Los giros interminables de los danzadores adquieren volumen y color con las largas sallas que portan, hinchadas al viento. De fondo, el penetrante y persistente sonido del tamboril y la dulzaina. El camino de la lengua castellana discurre por estas tierras paralelamente al de Santiago. Ambos confluyen en Burgos. Por lo que respecta al idioma, aquí se produjeron dos hechos fundamentales. La primera edición, en 1499, de la tragicomedia de Calixto y Melivea, la popular Celestina. Y en 1554, la edición de La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. El libro fundacional de la picaresca española. En cuanto a la ciudad, su faro, emblema, guía y sentimiento, es la catedral. Obra privilegiada del gótico ojival, que empezó a construirse en 1221, culminándose 500 años después. Sus agujas, visibles desde los cuatro puntos cardinales, fueron creadas en el siglo XV por Juan de Colonia. La fachada de la Catedral de Burgos desarrolló por primera vez en España el naciente concepto de la estatuaria decorativa gótica, reflejado en un conjunto de más de 60 estatuas que Dionisio Ridruejo calificó de verdadero pueblo de piedra. El carácter nutricio de Burgos, una de las despensas de Castilla, se refleja en sus establecimientos comerciales, con suculentos escaparates dedicados al buen comer, que por aquí tanto se practica. Llegados a este noble asentamiento, seremos testigos de los pasos iniciales del condado de Castilla, si nos acercamos a su colegiata de San Cosme y San Damián. Allí se encuentra la carta fundacional del infantado de Covarrubias, creado en 978 por el hijo del primer conde independiente de Castilla, Fernán González. En esta misma solemne fábrica gótica del XV reposan los restos de una treintena de históricos personajes. Entre los artífices de los sepulcros figura Diego de Siloe. Y entre los enterrados más famosos, Fernán González y su mujer, Doña Sancha, cuyas tumbas fueron trasladadas hasta aquí a mediados del siglo XIX desde el cercano monasterio de San Pedro de Arlanza, presa ya de la incuria y el abandono. La verdadera joya de la colegiata es el tríptico de los Reyes Magos, espléndida obra hispano-flamenca atribuida a Gil de Siloe. La arquitectura popular, el entramado de madera de enebro de sus casas, los restos de antiguas murallas, los palacios blasonados y las callejas de estructura medieval, hacen más sencilla una evocación que bien puede tener como hilo conductor el poema de Fernán González, escrito por mano anónima en el siglo XIII. No está en la abadía de Santo Domingo de Silos el códice que contiene el penitencial, con las más de 300 anotaciones en lengua romance, efectuadas en el siglo XI, para facilitar el trabajo de los confesores. En el XIX, el Museo Británico de Londres adquirió las glosas y lenses en pública subasta. Allí pueden verse, junto a otras obras maestras del arte mundial. Pero sí está su claustro de dos pisos, una de las más bellas muestras del románico, con capiteles de influencia mozárabe, llenos de historias delicadamente labradas y un deslumbrante artesonado de madera policromada. Y también está su ciprés más que centenario, que glosará, entre otros, Gerardo Diego. Enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza. Y están los rezos de los monjes benedictinos elevados en canto gregoriano, y la iglesia neoclásica de Ventura Rodríguez, y la hospedería, sólo para hombres. Su magnífica biblioteca contiene incunables y códices en pergamino. En Silos, el presbítero Juan terminó en el año 945 el comentario a la regla de San Benito, muestra del trabajo de una escuela de copistas y miniaturistas de renombre mundial. La botica, rebosante de tarros de exquisita cerámica de manises y talavera, nació para atender las necesidades tanto de los monjes como de la gente del pueblo. La planta del castillo de Peñaranda de Duero es larga y estrecha, y no por designio de sus constructores, sino por la necesidad de adaptarse a la loma en roca viva en la que se levantó. Sobre ella emerge, sólida y poderosa, la cuadrada torre del homenaje, dominando el dilatado paisaje castellano que se extiende a sus pies. El toque cortesano lo pone abajo el palacio levantado en el siglo XVI por don Francisco de Zúñiga y Avellaneda, cuya espectacular fachada se abre a la Plaza Mayor, ennobleciéndola. De gran elegancia es el patio interior, renacentista y florido, con doble piso de arcadas, así como su espectacular escalera y los artesonados y yeserías de gusto mudéjar. La monumental plaza está presidida por un rollo jurisdiccional gótico y minuciosamente labrado. Las piedras originales de la fortaleza que preside Peñafiel, ya en la provincia de Valladolid, se remontan a comienzos del siglo X. La villa que crece a sus pies tiene el centro en la Plaza del Coso. A sus 3.500 metros cuadrados se asoman singulares balcones de madera. Semejante escenario había de albergar, casi por fuerza, festejos taurinos. Son famosas en las fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en agosto, las capeas con el toro por dentro y por fuera del ruedo. Entre las iglesias de Peñafiel figura la de San Pablo, de tiempos de Alfonso X, llamado muy justamente El Sabio. Su origen guerrero derivó con su sobrino, Don Juan Manuel, en el gótico mudéjar que hoy ostenta. El autor del conde Lucanor es el primer prosista castellano con un estilo personal y el primero que se preocupa de que su obra se transmita fielmente, libre de los errores de los copistas. La Plaza Mayor de Valladolid, erigida en tiempos de Felipe II, marca el ritmo vital de la ciudad, de la misma manera que en los siglos XV y XVI marcaba casi el de España entera, ya que aquí se hallaba la corte, cuya pujanza corría pareja a la de la lengua que hoy estudian en su universidad miles de extranjeros. Por lo que al camino de la lengua atañe, aquí vivió Miguel de Cervantes y nació Zorrilla. Su casa familiar, que se conserva prácticamente intacta, recoge muy bien el ambiente burgués y romántico, reflejado en muebles, objetos y recuerdos del autor de don Juan Tenorio. Siglos antes, en 1494, el Cardenal Mendoza fundó en Valladolid el Colegio de Santa Cruz, cuya fachada está considerada como la primera obra renacentista de España. El objetivo de este colegio era el de ayudar a los hombres cuya pobre condición económica les impidiera seguir el sueño de dedicarse al cultivo de las letras. Bien podían hacerlo en la esplendorosa biblioteca, en la cual la importancia, el valor y la belleza de los volúmenes corren a la par de la magnificencia del mobiliario y las paredes que los albergan. El sermón de las siete palabras, en una abarrotada plaza mayor, marca, el viernes, el punto culminante de la Semana Santa. Allí desfilan profesionalmente, entre otras imágenes, un sobrecogedor señor atado a la columna, el descendimiento y la Veracruz, del genial imaginero Gregorio Fernández, así como la Virgen de las Angustias, conocida popularmente como la Virgen de los Cuchillos, de Juan de Juni. Carlos I lo puso en marcha y Felipe II, con la ayuda de su inseparable arquitecto Juan de Herrera, culminó la obra de su padre, convirtiendo el castillo de Simancas en archivo general de la corona. Su medio centenar de salas custodian unos 80.000 legajos. Las torres del castillo, rematadas por tejados de pizarra, destacan sobre un caserío que se mira en las aguas del pisuerga. El histórico tratado permanece indisolublemente ligado a Tordesillas. Firmado en 1494, por él, las coronas de España y Portugal llegaron a un acuerdo acerca de la distribución de las tierras a colonizar o ya colonizadas en el llamado Nuevo Mundo. El monasterio de Santa Clara nació en el siglo XIV como palacio del rey Alfonso XI, pero pronto se convirtió por decisión de su hijo Pedro el Cruel en morada de una comunidad religiosa. La sobriedad y reciedumbre que se suponen tan castellanas se hacen presentes en la plaza mayor de una villa en la que bulle el comercio y donde, además de la repostería conventual, tienen fama los polvorones. En la iglesia-museo de San Antolín se puede ver un espléndido retablo, legado pictórico de Felipe de Mena. Bien saben los muros del espectacular Castillo de la Mota, erigidos entre los siglos XIII y XV, de las angustias y sufrimientos de esa Doña Juana, conocida por la posteridad como La Loca. La solidez actual de la fortaleza procede de diversas y profundas restauraciones. La Torre del Homenaje es una de las más rotundas y elevadas de España, mientras que en sus pétreos lienzos se deja ver un claro estilo mudéjar. A la plaza mayor de Medina, escenario de ferias, mercados, transacciones y vida, se asoma la restaurada colegiata de San Antolín. En su fachada se abre un balconcillo plateresco desde el que el sacerdote oficiaba la misa, de modo que los mercaderes pudieran en domingo cumplir con la devoción sin desatender la obligación. El Museo de las Ferias, ubicado en el antiguo Templo de San Martín, refleja la importancia de una ciudad llamada la Wall Street del Medievo. Algunas de sus piezas conforman la artística huella del comercio de libros e impresos en España. Salamanca, enhechiza la voluntad de volver a ella. Así lo sentía Cervantes, y así lo sienten siglos después, todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado. El camino de la lengua envuelve al viajero desde los primeros pasos almantinos. En el puente romano, del siglo I, hay un berraco. Allí le dijo su amo al lazarillo, coloca la oreja junto al toro y escucharás el agua pasar, propinándole seguidamente un soberano coscorrón. La estatua de Fray Luis de León preside el plateresco patio de las escuelas frente a la espectacular fachada de la universidad, en cuya capilla está enterrado. Por sus aulas transitaron San Juan de la Cruz, Góngora y Miguel de Unamuno, rector en tiempos difíciles del pasado siglo XX. Otro de sus catedráticos, Antonio de Nebrija, editó en Salamanca, en 1492, la gramática de la lengua castellana, con la que se fijaron por primera vez las normas de uso del castellano. En la biblioteca de la universidad hay manuscritos e incunables de gran valor, entre ellos uno de los tres originales del libro del buen amor, del arcipreste de Ita. De finales del siglo XV, la fachada de la Casa de las Conchas corresponde exactamente a su nombre, mientras que la iglesia de San Esteban, de los dominicos, tiene una extraordinaria portada plateresca, estilo que alcanza en Salamanca una de sus más altas cotas. El barroco se impone en el claustro de la plerecía, prolongándose en la Plaza Mayor, trazada por Churriguera en el siglo XVIII. La solemnidad de las piedras y del arte se conjugan aquí con el desenfado del ambiente universitario. Miles de chicos y chicas estudian, viven y se divierten en una ciudad que fue también, al parecer, testigo de los amores de Calixto y Melivea. El camino de la lengua se despide así entre fuentes, árboles, bancos, rincones y parterres, custodiado por la antigua muralla y sobrevolado por las torres de las catedrales. En los cuatro postes, desde donde se contempla una de las mejores panorámicas de Ávila y sus murallas, alcanzaron los familiares de Teresa de Cepeda y Ahumada a la santa y a su hermano, dispuestos a correr aventuras y entregar a Dios cuerpo y alma. Ese carácter decidido y apasionado la acompañó durante toda la vida, parte de la cual discurrió en la ciudad de su nacimiento. La construcción de la espectacular muralla abulense se inició en 1090. Con nueve puertas, es el recinto amurallado mejor conservado de España, que además puede recorrerse en algunos de sus tramos. La catedral de Ávila, con mezcla de estilos románico y gótico, está inmersa y ceñida por una ciudad que despierta lentamente cada mañana y donde gran parte de la actividad discurre en la peatonal calle de los Reyes Católicos. A ellas se abren comercios tradicionales, con escaparates en los que se exhiben ordenadamente embutidos caseros, quesos artesanos de candeleda, judiones del barco, chocolates y yemas de Ávila, vino de cebreros y la exquisita torta del casá, manjares para degustar in situ o llevar como recuerdo. El viernes es un día especialmente recomendable para este cometido, ya que se monta un popular y suculento mercado de frutas, verduras y hortalizas. Los textos de Santa Teresa son sin duda un aspecto fundamental de su legado. Por algo es la patrona de quienes escriben en castellano. La ciudad está llena de huellas de Santa Teresa, en forma de conventos y estatuas. Varias iglesias, románicas y hermosas, jalón en el recorrido. Ajenos a lo que ocurre a su alrededor, las grajas y estorninos regresan al interior de las medallas cuando cae la tarde. Todas estas piedras y otras monumentalmente dispuestas se vivifican en Ávila, donde el pasado, la historia, las leyendas y el arte toman a sí cuerpo ante los asombrados ojos de miles de espectadores. El pasado, la cultura, la historia, la vida. Y el presente de este camino de la lengua, se hace en naturaleza desbordante apenas a dos kilómetros del monasterio de Santo Domingo de Silos. Es el desfiladero de la Yecla, garganta excavada en la roca caliza de las peñas de Cervera por los efectos de la erosión. Allá, al fondo, discurre un arroyo llamado Cauce, afluente de un río llamado Mataviejas. Los topónimos, en castellano, no pueden ser a veces más expresivos. Su angostura se lo pone difícil a los rayos del sol. La mano del hombre, sin embargo, se lo ha puesto fácil a los visitantes actuales, que pueden conocer, el profundo tajo, gracias a una estrecha plataforma. Los cielos de la Yecla están surcados por una nutrida colonia de buitres leonados, que ha encontrado aquí su hogar y acomodo. Lo mismo que halcones peregrinos, águilas reales, gavilanes y azores. Hermosos nombres para sorprendentes ejemplares, que atraviesan veloces las cortadas y se refugian en ellas. Los sabinares de la Arlanza, compuestos por árboles más que centenarios, impresionantes en su resistencia y fortaleza, figuran entre los más extensos y mejor conservados del mundo. La Recia Castilla no podía ser menos en cuanto a su gastronomía se refiere. A partir de una base consistente, que ayude a combatir los rigores del clima, se elaboran a conciencia y todavía en muchos lugares de manera artesanal, unos platos que en ocasiones se convierten en objetivo esencial del viaje. La matanza del cerdo es una actividad tradicional y los derivados de este animal constituyen un sólido sustento para muchas familias. Las célebres morcillas de Burgos son un souvenir gastronómico imprescindible, así como el queso de Burgos, de oveja, fresco, blanco y sin corteza. En esta misma provincia burgalesa, está muy arraigada la olla podrida, suculenta y apetecible a pesar de su nombre. En el siglo XVII, Cubarrubias, en su tesoro de la lengua castellana, dice de ella. La que es muy grande y contiene en sí varias cosas, como carnero, vaca, gallinas, capones, longaniza, pie de puerco, ajos y cebollas. Pudose decir podrida, en cuanto que se cuece muy despacio, que casi lo que tiene dentro viene a deshacerse. Y por esta razón se puede decir podrida, como la fruta que madura demasiado. La sopa castellana sirve en muchos sitios como sólida introducción. Primer plato también, y en algunos casos único, son las blancas y tersas judías del barco de Ávila. Después, si se tiene fuerza para ello, puede venir un lechazo. Las carnes responden aquí a todo tipo de procedencias, denominaciones y variedades. Cordero, cabrito, chuletón, tostón, caldereta, cuchifrito. Todo ello bien regado por unos vinos, que tienen en la denominación de origen rueda, la más antigua de Castilla y León. Y de postre, una deliciosa repostería compuesta de amarguillos, polvorones, canelos, hojaldres, orejones, yemas y almendrados. Mucho han cambiado los tiempos, por fortuna, para la artesanía. En lo esencial, sin embargo, sigue siendo lo mismo. Manos llenas de sabiduría que elaboran pacientemente objetos hermosos y útiles, generalmente con materias primas de la zona. De ese cambio participan plenamente los hermanos Indalecio, Manuel y Víctor Rodríguez. Su taller, Artesanos del Calzado en Tordesillas, Valladolid, tiene esta página web en internet. La familia, encabezada por Julián Rodríguez, el padre, se dedica a esta actividad al menos desde 1860. Fabrican el calzado por encargo, generalmente con piel de ternera. Entre los modelos más apreciados está el voto rociero o voto campero, que realizan, según sus palabras, moldeado, empalmillado, montado y punteado a mano. Todo con cabo, dado de pez y cera virgen, que proporcionan una gran flexibilidad, comodidad e impermeabilidad. La piel, ligada al hombre desde el principio de los tiempos, es lo que utiliza también Miguel Ángel Martín Rodríguez. Su taller de repujado se encuentra en Aranda de Duero, Burgos. Para elaborar un trabajo que, una vez terminado, firma orgullosamente al fuego, se vale de instrumentos muy sencillos. Escuadra, cartabón, compás, buril, bolas. La parte de atrás de la piel se llama carne. Es muy suave y sobre ella se traza el dibujo a realizar. La otra cara se llama flor. Durante todo el proceso, el cuero es humedecido por el artesano para poder moldearlo mejor. Con el buril y las bolas, reafirma los trazos marcados previamente y les va dando relieve. Una vez terminado, se pinta con anilinas. Estos repujados en cuero ennoblecen todo tipo de piezas, muchas de ellas destinadas a la decoración. A la naturaleza acuden las mujeres de Navalosa, Ávila, en busca de la materia prima con la que elaborar sus preciosas gorras y sombreros. En este caso es el centeno, cereal moldeable y con hermoso color. La recogida se ha de hacer a mano, para que no se estropee. Después, separan las pajas por tamaños y grosor. Cada una de ellas tiene un destino diferente, quien sea para hacer las trenzas, los picos o el adorno final, llamado encarruaje. Muchas de estas mujeres aprendieron en su niñez a menudo ligada a las labores del pastoreo. Los largos días se hacían más llevaderos mientras trenzaban gorras para protegerse del sol. En la artesanía, el sentido utilitario no está reñido con la belleza, lo que explica que muchos de estos objetos, como las gorras y sombreros de Navalosa, perduren con el correr de los tiempos. Desde un asiento labrado en la roca, vigilaba Felipe II las costosas, monumentales y prolongadas las obras del monasterio de El Escorial. Quienes hasta allí llegan ahora, contemplan una espectacular vista del monte Abantos, el pueblo y el monasterio. Todo en El Escorial es pura simbología, empezando por su emplazamiento y terminando por su forma. Para el catedrático de la Universidad Complutense José Luis Avellán, el monasterio se concibió como un microcosmos que era, al mismo tiempo, templo, palacio, convento, colegio y biblioteca. Ese espíritu se corresponde además con la personalidad de sus dos arquitectos, Juan Bautista de Toledo y, sobre todo, Juan de Herrera, amante y conocedor del ocultismo, la astrología y la alquimia. Entre las joyas que custodia su extraordinaria biblioteca se encuentran el Códice albeldense del siglo X. Dos de los cuatro códices que contienen las cantigas de Santa María, escritas por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII y obras autógrafas de Santa Teresa de Jesús. Al atardecer se puede ver en alguna de las torres un resplandor dorado que la leyenda atribuye a un gesto de dignidad y arrogancia frente al embajador francés, quien no creía que el imperio español pudiera culminar tan faraónica obra. Cuenta el eco legendario que Felipe II, además de demostrar que había dinero, se permitió el lujo de rematar la construcción con ladrillos de oro en la torre central y en dos laterales. La realidad es que el fulgor vespertino procede de las tapas de bronce dorado de unos relicarios colocados en ellas. El pueblo, San Lorenzo del Escorial, se separó del real sitio en 1793. El ambiente de esta localidad serrana es agradable y elegante, marcado por sólidas construcciones, casonas nobles, palacios y plazas. Tiene el castellano un escritor indiscutible y un libro de referencia, Miguel de Cervantes y su ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra fundacional de la novela moderna. El camino del castellano ha de recalar por fuerza en Alcalá de Henares, donde en 1547 vio la luce el llamado Príncipe de los Ingenios. Aquí se conserva la casa natal, convertida en museo, que alberga una magnífica colección de ediciones cervantinas. Aquí, el cardenal Cisneros creó la Universidad Complutense, una de las más importantes del momento, poniendo en marcha una tarea ingente y enciclopédica, la Biblia Polígrota, en la que colaboró Antonio de Nebrija como el mayor experto en lengua latina de la época. Ambos aquí murieron, dos hombres renacentistas con empresas y sueños propios del Renacimiento. Madrid es una ciudad viva y desbordante, hospitalaria, mestiza y llena de luz. Una ciudad que parece no dormir nunca, pero que, a pesar de ello, se despereza suavemente cada amanecer. El camino de la lengua castellana tiene en la Biblioteca Nacional uno de sus templos. Su frase emblemática, custodiamos todos los libros, insiste en ese todos, que son más de tres millones y medio de ejemplares. Sus fondos incluyen incunables y primeros tomos impresos en el siglo XV, además de manuscritos y archivos personales, fotografías, carteles y dibujos. Desde finales del siglo XIX comparte con el Museo Arqueológico Nacional un monumental palacio, cuya fachada, en el caso de la biblioteca, se abre al Paseo de Recoletos, contiguo a la de Colón. El Madrid de la lengua, del idioma, tiene en el barrio de las letras su lado más castizo y popular. En él habitaron numerosos escritores, especialmente durante el siglo de oro y el Romanticismo. Antes de alcanzarlo, recorremos el Paseo de Recoletos y el del Prado, dos nombres para una misma vía, con las plazas y fuentes de Cibeles y Neptuno. En esta zona, la más elegante de la ciudad, dejaron su sello el rey Carlos III y sus arquitectos favoritos, Sabatini, Villanueva y Ventura Rodríguez. El Parque del Retiro y el Jardín Botánico, son dos de los pulmones urbanos más hermosos del mundo. El Retiro se convierte, cada primavera, en escenario de una multitudinaria feria del libro. En cuanto al arte, difícilmente puede encontrarse un triángulo como el formado por el Museo del Prado, el Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Tis en Bornemisa. En la imprenta de Juan de la Cuesta se llevó a cabo en 1605 la primera edición de la primera parte del Quijote, custodiada en la Biblioteca Nacional. El Barrio de las Letras conserva las huellas de numerosos escritores y de sus obras. Muchas de sus calles son peatonales. En este céntrico barrio está la casa donde vivió y murió Miguel de Cervantes y el Convento de las Trinitarias que acoge sus restos. También la vivienda que alojó a Lope de Vega, enterrado en la iglesia de San Sebastián. El Teatro Español se abre a la concurrida Plaza de Santa Ana, donde se levantan las estatuas de Calderón de la Barca y García Lorca. El Ateneo, en la calle Prado, nació en 1865 como Sociedad Científica, Literaria y Artística y se ubica en un singular edificio modernista. El Callejón del Gato y sus espejos fue inmortalizado por Valle Inclán en luces de Bohemia. El madrileño Barrio de las Letras tiene además viejos cafés, librerías antiguas y hermosas, fachadas decoradas con azulejos, botillerías, establecimientos castizos para degustar patatas bravas y gallinejas o tripas de cordero lechal fritas en sebo. Y en el suelo, una sucesión de placas que reproducen frases de muchos de los escritores que nos han acompañado a lo largo de esta ruta de la lengua castellana. Valle Inclán Madrid está cerca, pero quienes se adentran por estos parajes serranos no tienen que hacer demasiado esfuerzo para olvidarse de la gran urbe y su vorágine. La paz, el silencio, la naturaleza envolvente, el aire puro y la arquitectura popular caracterizan estos pueblos del norte de la comunidad madrileña. Esta Sierra del Rincón declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Dehesas y prados se conjugan con tierras de labor que aún se cultivan y con alturas cubiertas sobre todo de pinos. También está viva la actividad ganadera, con rebaños de cabras que a veces, y por fortuna, obligan al automovilista a adaptarse a su ritmo. Los pueblos, en general, son de menos de 100 habitantes, y en sus callejuelas estrechas y empinadas, la vida discurre apaciblemente, como si de un paseo se tratara. Uno de los tesoros más conocidos es el Ayedo de Montejo, donde además de hallas hay acebos, abedules y robles, salpicados de helechos, piedra y madreselva en los lugares más húmedos. Se puede recorrer en compañía de un guía por una senda que a tramos discurre junto al cauce del río Jarama. La caducidad de las hojas hace que este bosque, uno de los halletos más meridionales de Europa, se muestra especialmente vivo, cambiante, multicolor. El montejo de la sierra, el agua, fresca y pura como corresponde a un pueblo de montaña, mana de una fuente de tres caños en la Plaza Mayor. Sobre el caserío, destaca la espadaña de la iglesia de San Pedro. La caducidad de las hojas, se muestra la espadaña de la iglesia de San Pedro. La caducidad de las hojas, se muestra la espadaña de la iglesia de San Pedro. Transitar por las carreteras de esta sierra resulta una verdadera delicia. La que lleva desde Prádena a Puebla de la Sierra ofrece unas vistas extraordinarias. Al llegar, tejados de color rojo y la iglesia de la Purísima Concepción nos dan la bienvenida. La que lleva desde Prádena a Puebla de la Sierra ofrece unas vistas extraordinarias. Ordenar palabras no es sino una manera bella y creativa de tratar de ordenar la vida. Cuando esa tarea se convierte en libro, contenido y continente conforman un objeto que en muchos casos puede calificarse de artístico. Para lo primero están los escritores, para lo segundo los encuadernadores. A lo largo de la historia, la encuadernación ha sido definida de muchas maneras a cual más sugerente. Noble arte de proteger el libro y engalanar sus vestiduras, dice una. Y otra añade, la encuadernación es un arte milenario, gloria, blasón y escolta majestuosa del libro. Y aún hay una tercera. Encuadernar es el arte de cubrir el libro según su carácter, mérito, valor y destino. Entre los nombres unánimemente reconocidos, figura el de Antolín Palomino, definido por sus colegas como romántico, cariñosísimo y poco sujeto a horarios. Palomino cerró su taller a finales de los años 70 del pasado siglo. Sus hierros y demás útiles de trabajo están en la madrileña Imprenta Artesanal Municipal, instalada en el Centro Cultural Conde Duque, donde siguió ejerciendo su magisterio. Plegar, alzar, coser, enlomar, encartonar, biselar, bruñir, dorar, jaspear, estampar. Esas son algunas de las tareas de hermoso nombre de los encuadernadores. Parece como si el oficio quisiera ponerse a la altura de la materia que trata. ¿Quién se resiste ante un libro encuadernado, en marroquí negro, lomo con diez nervios de clavo y entre nervios con dobles filetes dorados, guardas de seda roja y contratapas de antenegro? A la sensualidad del objeto se suma así la sensualidad del lenguaje. En nuestro camino de la lengua hemos recorrido algunas de las más importantes bibliotecas de nuestro país. En todas ellas, unidas indeleblemente a lo largo de los siglos, las palabras están arropadas por el trabajo milenario de unos encuadernadores que han sabido transformar su tarea cotidiana en obra de arte.